Música Este, si no se va a hacer ya como tipo rueda de prensa, ¿verdad? No, nada más. Entrega. Entrega. Muchas gracias. Listo, señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. Diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, presente. Por instrucciones del licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado y con fundamento en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 23, fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por este conducto me permito remitir comunicación mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo presenta su renuncia al cargo de gobernador de conformidad a lo establecido por los artículos 55 y 57 de la propia Carta Magna. El otro documento dice, señor diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presente. Con fundamento en los artículos 44, fracciones 24, 55 y 57, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, por su conducto presento a este Honorable Congreso del Estado mi solicitud de renuncia al ejercicio de mis labores como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Toda vez que derivado de la última revisión médica, me informan que no he recuperado mi salud a cabalidad, por lo que, en ánimo de no frenar el desarrollo de Michoacán, he decidido separarme de manera definitiva del cargo de gobernador del Estado, para el cual fui electo por la voluntad de la mayoría de los michoacanos. ¡Suscríbete al canal!